Domingo, 10 de la noche, fíjate el tránsito que hay, fíjate la gente disfrutando. Empezamos a recorrer por terraza primero, mucha gente pasándola bien. En pleno centro de la ciudad de General Pico, estamos yendo por calle 17. En una noche realmente cálida, linda. Bueno, seguimos en esta recorrida, pasamos por Sechetto recién, la gente comprando helado, jugando también acá, agarrando los muñecos. Ahora nos saludamos al amigo, mirá, mirá lo que está Bartolo, impresionante la cantidad de gente que hay en Bartolo. Esta recorrida que estamos haciendo por la zona céntrica de General Pico, Bartolo está full. Y te voy a mostrar el 737 y voy a ir para el otro sector también, a la gente de Bartolo, buen provecho. Saludamos acá, hola, buen provecho. Impresionante, y si pasás por 737, mirá, también, ahí tenés. No podía faltar, no podía faltar nuestro amigo Fortete, está impresionante. Seguimos recorriendo centro de la ciudad, fíjate lo que es, Capitano también, mucha gente, impresionante el número. Nova Pizza también, si vas a Capitano Graf, lleno. Mirá, las cuatro esquinas, impresionante la cantidad de gente que hay y saludan. Mirá, acá, impresionante, ¿eh? Disfrutando, tomando una cervecita, comiendo algo. Mucha gente en la ciudad, ¿eh? Este es el movimiento que tenemos en Pico hasta ahora. Tránsito, tránsito, mirá, ahí está otro de los locales. Pizanoma, por acá. Esta es la recorrida del centro piquense. Los piquense salieron a comer, a tomar una cerveza, a pasarla bien. ¡Atengo! Ciencias salió. ¡Atengo!